¡No puedes vagabundear por aquí, hombre! ¡Oh, ese hombre es un lunático! ¡Dios santo, un bravujón que seguro que te va a la mesa! ¡Puedes venir conmigo! ¡Mamá, duele! ¿Viste algún trato más desgraciado que éste? ¡Mamá, duele! ¡Eh, para! ¡Ya engañó la perdida! ¡Ayúdame! ¡No soy una amenaza! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Al final siempre es lo que me da!